¡Suscríbete al canal! Está haciendo lo que suele hacer, irse a la zona donde cerraron los futuros del CME y esperar tranquilamente ahí a ver qué decide el otro par. Vamos a ver cómo está el otro lado. Vamos al lado oscuro, a ver cómo va. Y bueno, muy muy interesante se presenta la semana. Semana que si no tiene una corrección fuerte es porque Dios no quiere, pero vamos, Dios es como indigo, claro. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres formar parte de la comunidad, pues aquí debajo tienes el link. Y además, si quieres formar parte de la comunidad VIP, también tienes el link. Y además, si quieres hacer un súper curso o súper mega guay y aprender de verdad a hacer estas cosas, pues aquí también debajo tienes un link a la web. Así que bueno, tienes todo. No me puedo decir que no tienes nada porque te lo he dejado todo. Así que bueno, vamos a ver cómo va Bitcoin. Bitcoin, vela de cuatro horas. Fantástico. Recuperando esta caidinha que hubo. ¿Puede hacer otro escalón? Pues sí, perfectamente, en cualquier momento. Pero, de momento, 46.469. ¿Cómo cerró el CME? ¡Ay! 46.505. Además, esta vez lo han dejado. Bueno, ahora pone aquí 46.700. Si es que esto... 47.700. Esto es de coña. O sea, esto es de coña. Mira que he estado todo el fin de semana viendo 46.505. Ya la pone. 47.700. Oye, que mejor, ¿eh? Que yo no digo nada. Para mí, mejor. Eso quiere decir que tenemos que subir más. Pero es que a mí me están volviendo tarumba. O sea, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto los fines de semana? Está jugando con todos nosotros. ¿Vale? Y no es normal. Porque ayer ponía 46.505. Y si veis el vídeo de ayer, ponía 46.505 en los dos sitios. Tanto aquí como aquí. O sea, una cosa muy rara. Pero bueno, 47.700. ¡Joder! Pues mejor que mejor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que posiblemente vamos a ir nosotros subiendo, 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 hasta la zona de 47.700. Que es prácticamente el máximo. ¿Vale? Y... Pues ya está. Pues... Ya lo tenemos todo hecho. ¿Para qué queremos más? Así que bueno, continuando. La verdad es que, bueno, sigue muy fuerte. Como decía en el vídeo del otro día, más fuerte que el vinagre. Que por cierto, o sea, el vídeo es más fuerte que el vinagre del viernes. Como me equivoqué y no sale en los gráficos. Tuvo un montón de comentarios. De... ¡Ay! Que no está en los gráficos. ¡Ay! Que no sé qué. O sea, ayer hice un vídeo que fue la pera limonera con unos... Un análisis de... Comparando cómo estábamos en el 2018 y cómo estamos ahora. Porque el momento de ahora es diferente. Si lo quieres, por aquí te lo dejo para que lo veas. ¿Vale? No te voy a decir lo que decía. Así que pásate. Lo ves. Le echas un ojo. Porque sí vale la pena. ¿Vale? Aunque solo sea esa parte. ¿Vas a la parte donde veas las imágenes de los gráficos? Pues ahí. Así que bueno. Continuamos. A bingo. Bitcoin. Bien. Ethereum. Casi mejor. Me gusta la verdad que está haciendo de diario. Vamos a cuatro horas. Porque está haciendo... Esta vela de cuatro horas está... Bueno, a ver. Lleva 25 minutos. Tampoco le podemos pedir más. Pero ojo poco. Muy bien. ¿Cómo cerraron los futuros? Pues... En 3.289 según esto. Que normalmente es lo que le tenemos que hacer caso. Aquí pone 3.231. Entonces, 3.289. Cuidadín. Nosotros estamos en 3.231. Con lo cual todavía nos queda por subir un poquito. Hasta la 289. Bueno, hasta aquí. Como poco. Luego ya veremos qué quieren hacer cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar lo de siempre. ¿Vale? ¿Cómo estamos? Vamos a ponernos mejor así. ¿Vale? Bitcoin. Media de 200. Media de 100. Media de 50. ¿Veis cómo? Está yendo a buscar un Golden Cross. ¿Vale? ¿Cómo están en el CME? Un poquito diferente, ¿no? Le queda nada para el Golden Cross. ¿A poco que la media de 50 empiece a tirar para arriba? Cuidado. Como empiece otra vez aquí. Bueno, a poco que lateralice un poquito aquí. Esto va a cerrarse y va a hacer un Golden Cross. Lo de siempre, ¿no? Los precios son los que hacen las medias. Pero ya sabemos que cuando hay un Golden Cross de ese tipo, pues todo se anima, todo se pone muy positivo. Y los bots empiezan a entrar, compran. Y además, se compra a largo plazo. Se compra a largo plazo. Cuidado, porque cada vez que hay un Golden, se compra a largo plazo. Así que, bueno, pues semana muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Por otra parte, tenemos a AXS recuperándose desde este pequeño cataponcillo que ha tenido. Bien, a ver, yo encantado porque lo estaba esperando justo ahí. Justo, además. Ahí. Justo. Así que, muy bien. Encantado de la vida. Ahora que vuelva a pegar otro latigazo. No creo, ¿no? Yo creo que todavía va a lateralizar un poquito. Pero vamos, que sí. Otro latigazo hacia arriba. Cosa que tampoco me extrañaría. Madre de amor hermoso. O sea, esto... Esto no tiene fin. Lo de AXS. Pero sí, sí, hombre. Tiene que... Algún día tendrá que parar. Susi también, por cierto, está bastante bien. Me gusta cómo está para meterle un poquito de mano el último tramo que le queda para ir a por el máximo anterior. Creo que lo va a conseguir. Y luego vamos a ir en diario para que veáis un poquito a lo que me refiero. ¿Vale? Es como poco esta zona de aquí de los 13, 4, 4, 8, 13 y pico. ¿Vale? Hasta los... Si tenéis donde estamos, hasta los 13 y pico. ¿Vale? Hasta esa zona, más o menos. Estamos hablando de un 13 y pico. Este va de 13 y pico. ¿Vale? Un 13 y medio por ciento. Entonces, más que bien. Que luego se va más para arriba, pues mejor todavía. Pero bueno, más o menos es el trick que yo le estoy haciendo ahora mismo. Vamos a poner esta resistencia como soporte porque ya no es una resistencia. Ahora se ha convertido en otra cosa, en un soporte. Y esto, este otro, es también como un soporte. Así que, bien. Mejor, más bonito, ¿no? Ese soporte que sea... Ah, que sea una resistencia. Vale, perfecto. En cuanto a los pares contra el dólar. Por cierto, Aave está en la misma situación. ¿Vale? Aave está exactamente igual que Sushi. Los dos están muy similares. Hoy están bajando un 3 y pico, tal. Eh, Cardano. Muy bien Cardano. Eh, fijaros como... La vela que está haciendo. Eh... No sé, no sé dónde va... Dónde va a parar. Dónde pueda tener un... Un punto... Un point de trovada. Un punto ahí de parada que... Que... No sé. Porque... Con la noticia que tiene, los fundamentales que hay... Se puede salir de la gráfica tranquilamente. Pues... Ya tuvo... Madre mía. Ya que semana. Tremenda. 51% en una semana. Y es Cardano. O sea, esto no es... Mmm... Kaka Coin que ha aparecido de repente. Y bueno, pues ha habido una fiebre y no sé qué y tal. No, no. Es Cardano. Eh... Vamos a tirarle nuestra línea. ¿Vale? Para saber que cuando le pegue un toque es muy probable que tengamos una corrección. Y quizás en esa corrección meterle mano. Mmm... Que a lo mejor está muy alta ya esa corrección. No lo sé. No lo sé, pero... Wow. Está... Está tremendo. Vale. Está tremendo. Eh... Vamos a ver ganados perdedores. Tenemos bueno Waves. Que... Mmm... Es tremendo. O sea, lo que... Lo que... ¿Veis en semanal? Bueno, esta semana ya lo veis. Eh... Es tremendo. O sea, la pequeña corrección que está teniendo hoy. Pues bueno, pues vamos... Bueno, vamos a ver la pequeña corrección como cierra. ¿Vale? Pero muy bien. Bar, badge, badge, gear, badge, usb. Fantástico. Está intentando hacer aquí una banderita. Una zona de consolidación. Puede caer. Inclusive a los 23. Pero yo creo que luego va a seguir. O sea... Farm, tres cuartas de lo mismo. Es decir, va a venirse a esta zona a apoyarse donde se ha apoyado prácticamente. Y creo que después va a seguir. Porque no veo los... Bueno, es que no tiene ya. Es que no tiene nada de nada. Pero vamos a ponerlo en cuatro horas. Que sí tiene. Y pues se la apoya ahí. Yo creo que quizás, quizás incluso ya lo haya hecho. Fijaos lo que os digo. Quizás ya lo haya hecho. Así que... Vamos a tomar nota. Ya sé por qué tomo nota. Los que estáis en el curso. Vale. Para farm. También. Perp. Está en una situación bastante similar. Tiene que ir a... Como poco. Como poco. A la EMA 20. En cuatro horas. ¿Vale? 1,293 para futuros. Quizás pueda tener. Además tiene unos futuros muy buenos. En FTX, por cierto. Muy buen sitio para futuros. AB. Bueno, habíamos dicho que había bajado. Pero la posición... Pero no es mal. O sea, este tiene una colección completamente normal. Igual que todas estas velas que ha hecho por el camino. Pues igual. TKO. Un poco plano. Esperando. Pero va a seguir subiendo. Tiene toda la pinta. Tiene el mercado una pinta muy, muy buena. Parecía que iba a corregir ya. Pero... Uff. Creo. Es LP. Con AXS. Después de lo que han hecho. Pues yo creo que... De primeras puede retroceder todo. Pero creo que va a ser muy positivo. Creo que va a ser muy positivo. Y va a atraer más jugadores. Es lo que yo creo. En Ginkoin. Bien. Igual. Ahora puede haber la corrección que tenía que hacer. La vela ha tocado 200 y otra vez para arriba. Si es que no... Esto no para. Mainframe. Tres cuantas de lo mismo. Dos veridades tontas. Y posiblemente... Puede incluso mañana hacer algo parecido. Pero enseguida tiene que ir a atacar la línea de 200. No le queda otra. Stellar. Tres cuantas lo mismo. Pegado al culo de la línea de 200. Ahora lo que le toca es pasarla. No hay más. Es una zona un poco crítica. Pero... Tiene que casarla. Back. Bake. Una vela de indecisión. Tiene chicha de sobra para seguir tirando. Y ya pocas leches. Ya son más. Ya son pocas. Pocas pérdidas. Que tenemos por aquí. Bueno. Solo hay solana de hoy. Así espectacular. Y sigue siéndolo. Está completamente desatado. Bien. Sabéis que a mí solana me encanta. Que la tengo siempre ahí. Y pues eso. Es poquito. Pues poquitos. Pues poquitos a poquitos. Cien de una. Cien de otra. Pues al final. Pues dices un 19% por dicción al pago. Pues ya está. Pues eso que tienes. Si no me metes 100 euritos. Pues ahora no tendría el 19 de pavito más. Por lo menos para pagar la hacienda. Yo creo que no llegará. Para lo demás ya no sé. Pero para eso. Library Crates. Qué pena que se iba a inflar. Y de repente se ha caído. Menuda torta. Se ha metido. Esto no hay quien lo arregle. Esto ya. Esto ya no hay quien lo arregle. TLM. Muy bien. Comportándose muy muy bien. Un 11 y pico por ciento. Cuidado los que estéis en futuros. Vale. De momento todavía te sigue teniendo margen. Pero ya he pegado el primer toque en una hora. Tiene que pegarlo después en cuatro. Arriba. Vale. Tener. Tener cuidado. Y oye. Hay beneficios de este tipo. Un 11% por 10x. Es una pasta. Así que tampoco queráis dejarle el último euro para otro. Luna. Muy bien. Luna. También. Bueno. Triuncle así. Que vamos a decir. Es etéreo. En estado puro. Luna. Muy bien. Está rompiendo moldes. Creo que este esquema. ¿Veis? Como se ha ido. De madre. El RSI. Creo que lo vamos a ver en bastantes más. En unos cuantos más. Vale. Pero muy bien. O sea. Luna igual. Espectacular. Otra de las que hemos estado siguiendo. Como. Como siempre. Brutal. Cava. Todavía le queda un poco. Pero vamos. Creo que va a ir a por los cierres de máximos anteriores. Así de. A siete y medio. O sea. Bueno. Los shorts de Bitcoin. Subiendo ahí un poquitito. Es una laminilla. De nada. Que sigan así. Dodge. Contra el euro. Y contra el dólar. Ocho y pico por ciento. Muy bien. Rompiendo la línea de 100. Haciendo lo que tiene que hacer. O sea. Tremenda recuperación. Porque desde. Bueno. Vamos a ir a los mínimos. Que estaba todo muy deprimido. Un 98%. ¿Eh? Con ese piquito que ha hecho ahí. Un 100% de recuperación. Tremendo. Y línea. Otro 8%. También se ha aportado muy bien. Bet. Cuatro y medio. Perfecto. Ankr. También. Y los bats. Perfectos. Haciendo el mismo esquema que estaban haciendo todas. Un suelo. Dos. Bueno. Uno. Dos. Y para arriba. Uno más suave. Y otros lo tienen más marcado. Pero al final. Son todos igual. Lo que hemos estado viendo durante toda la semana pasada. Se sigue cumpliendo uno detrás de otro. Eh. Y bueno. Bueno. Ripple. Muy bien. Lo que os dije. Que cuando haga una vela de este tipo. No tengáis miedo de entrar. Porque él sigue. Y sigue. ¿Vale? Ya empieza a llegar a límites. Que bueno. Son importantes. Vigilarlo. Todavía puede pegar otro. Latigazo más. Porque. Fijaros. La que hizo aquí. ¿Vale? Bueno. La que hizo aquí con esta parada. Y luego la que subió. Y luego después de esta. Mirad. Mirad donde vino. Pero. Pero. Fijaros la subida. O sea. Cuidado porque. Todavía. Tiene chicha. Y el mercado en sí. Tiene chicha. Shiba. Venga. Que algunos. Que las tenéis. Y está recuperándose. Bastante. Desde mínimos. Pues mira. Lo que ha pasado. Ha estado hasta un 55. Y a día de hoy. Ahora mismo. Está en un 44 y pico por ciento. Bien. Igual. Atravesando las medias. Que tiene que atravesar. Y haciendo su trabajo. Vamos a ver. Que se coma el máximo anterior. En 8. 8. 2. Matic. Se ha comportado. Bien. Kake. Kake. Tiene el 1. 2. ¿Vale? Pero no ha terminado de salir. Y eso que. Es increíble. El Pancake Swap. Lo que tiene por medio. La cantidad de dinero que mueve. Pero bueno. Cualquier caída. A esta línea que tenemos aquí. En la zona de. 3. 0. 3. 5. 0. 0. 7. Contra el Bitcoin. Va a tirar para arriba. Aquí está. Claro. Es que aquí la tengo contra el Bitcoin. Vamos a ver si la tuviera. Yo creo que la debería de tener. Es que si no tengo Kake. Ya aquí lo tengo mezclado. Y alguna vez es que no. Pues no lo tengo. Vamos a ponerlo. Porque es que no puede ser que lo tenga en el otro lado. Que no lo tenga aquí. O sea. Los tengo cambiados. ¿Vale? Porque. Aquí está. Es 1. 2. Y para arriba. Decía yo. Digo. Lo veía raro. Brutal. O sea. Lo que está haciendo. El Pancake Swap. Es. Es tremendo. Creo que este máximo lo pasará. Y se irá. Pues seguramente a la zona. A esta zona de aquí. De los 24 o 25. Puede llegar perfectamente. A ver. Como estamos. Aquí. 4. Sí. Está haciendo el cambio en 4. Pama, 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 pama. Con continuo. Luego ya veremos. Luego ya veremos. ¿Vale? Pero de momento. Hasta esa zona. Puede ir. Ya estos máximos. Ya de 40 y pico. De momento. De momento lo veo difícil. Lo veo difíciles. De momento lo veo difíciles. No quiere decir que no puedo hacerlo. O sea. Porque cualquier pico de estos. Fijaros. O sea. Desde aquí. Hasta aquí. Es un piquito de este tipo. O sea. Es una barbaridad. Pero. Todavía tendría que ya hacer algo así. Esta subida. Más o menos una subida de 25. Volver a caer a 20. 21. Y luego volver otra vez a intentar hacer un arranque. O incluso hacerlo en varias fases. Para intentar llegar a ese máximo anterior. Pero si no. Lo va a tener bastante. Bastante complicado. Bien. Pues hasta aquí. La análisis de hoy. Poco. Poca leche más. Vamos a ver. La semana es importantísima. La semana. Además. Siempre agosto. Tiene esa particularidad. ¿No? Menos gente. Menos rollo. Menos atención a todo. A todo. El mercado en general. No solamente criptomonedas. El mercado en general. El criptomonedas más. Porque somos más frikis. Y como estamos. Somos los pobres. Los que estamos en el mercado cripto. Pues. Bueno. Estamos como más atentos. ¿No? Entonces. Particularmente importante. Segunda quincena de agosto. Que normalmente. Suele haber un susto importante. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. En el momento. No estamos mal. Esta especie de cuña. Que estamos haciendo. Una especie. Es una cuña. En toda regla. Entonces. En cuatro horas. Veis. Toque. 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 Aquí no ha llegado. Toque. Toque. Y aquí estamos ahí. Como bordando por debajo. Intentando cogerlo. Si no podemos. Pues posiblemente caigamos. La zona de 41. Podría ser muy buena. Y la zona que marqué ayer. Es toda esta zona. De aquí. Vale. Entre. Los 41.208. Y 42.303. Hay unos 1000. 1100 dólares. De entre. En esa zona. Ante una caída. Eventual caída. Importante. Si no. Va a seguir subiendo. O sea. Porque fuerza. Tiene. El mercado. Sigue. Tremendo. Y muchas veces. Estas figuras. Nos pueden. Nos pueden. Engañar. ¿Por qué? Porque aquí en realidad. Tenemos. A ver. Ya estoy haciendo aquí el gamba. Tenemos. Desde el mínimo. Hasta. Vamos a ser puristas. ¿Vale? A ese mínimo. ¿Vale? A este punto. ¿Vale? Este sería máximo. Aquí. Esto es un canal paralelo. Subida. Caída. Subida. Ha llegado aquí. Y puede ir otra vez. A tocar arriba. ¿Vale? Lo que nos supondría. La zona. Ya acercarnos a la zona de 50.000. 49.000 y pico. Y volver a la parte de abajo del canal. Lateralizando más. Menos. No sé exactamente cómo. No lo sabe nadie. ¿Vale? Pero bueno. Puede volver a apoyarse aquí. Ya nos ha puesto apoyada una vez en 44. Pues puede venir. E intentar apoyarse en 44 otra vez. Para volver a tirar arriba. Es que esto. Esto depende de muchos factores. No depende de lo que nosotros queramos. Y deseamos. Y que nos condicione lo que vemos. Ni que nos condicione las operaciones que tengamos abiertas. ¿Vale? Ni nuestros deseos. Yo mis deseos son los mejores para todos vosotros. Para vuestros trades. Y que os estén saliendo bien. Sean en corto. Sean en largo. Sean en medio. Sean en lo que estéis haciendo. Así que bueno. No os quito más tiempo. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!